Oye, bueno, pues hace unos momentos ya se realizó lo que es la conferencia de prensa de la selección mexicana previo a su enfrentamiento ante Panamá, en donde Juan Carlos Osorio, técnico del Combinado Nacional, destacó que su equipo tiene un gran espíritu competitivo, reportándose ya listos para enfrentar a los caribeños el día de mañana en la cancha del Este de Azteca. Mencionar que, bueno, pues Sirving Lozano aclaró que en este poco tiempo que lleva en Europa lo ha cambiado, pero para bien, escuchemos las palabras de Juan Carlos Osorio. Creo que en lo personal no me podría sentir mejor. El descanso activo me sirvió, lo aproveché al máximo, compartí con mi familia, vi mucho fútbol internacional y tal vez lo que más disfruté fue el entrenar los equipos donde juegan mis hijos y disfruto mucho de entrenamiento, del campo, de ensayar muchas cosas que se pueden aplicar a futuros entrenamientos con otros equipos, incluyendo con equipos de alto nivel. Lo más importante, sin embargo, es cómo sentimos al grupo y creemos que lo vemos muy fuerte, como siempre, esa demostración inicial de afecto, de cariño y respeto que se tienen todos los muchachos es conmovedora. Creo que es muy honesto, muy genuino, muy leal el abrazo, la bienvenida de todos, el volverse a encontrar, a vernos, para, como bien dice usted, darlo todo por cumplir nuestro principal objetivo. Él está tan cerca, obviamente, que genera varias emociones, dentro de ellas un poco de ansiedad de lo que va a ser el juego. Bueno, pues ahí las palabras de Juan Carlos Osorio, que todos ya estamos forzándonos las manos por ver esta selección mexicana. Le escuché la declaración de que la afición apoya a México, no a mí. Pues obvio, señor Osorio, que la afición va a apoyar a México, no a usted. A usted lo han criticado hasta por debajo del pasto del Estadio Azteca. Entonces, obvio, que la gente va a apoyar a México, no lo va a apoyar a usted. Pero no sé, bueno, creo que también el apoyo a la selección mexicana, pues sí se puede dar, pero ya hasta qué punto la afición mexicana ya está un poco susceptible de todo lo que ha ocurrido en las eliminatorias pasadas con esta selección mexicana, que dicho sea de pasos, la misma que ha buscado la clasificación en las últimas dos hexagonales finales. Bueno, los papeles han sido paupérrimos. Ahora se está yendo en una buena posición en esta hexagonal final de cara a Rusia. Pero estás en un área que no te permite un nivel competitivo alto. Ya lo hemos visto, cuando juega con equipos de verdad, pues la selección no funciona. Es así de sencillo. Y va a pasar lo mismo en Rusia. Vamos a ver la misma historia de siempre. Pero bueno, ya está.